... FESI, el Sindicato de la Enseñanza Concertada... ...como estáis viendo su delegado de personal... ...los representantes sindicales y AMPA... ...de los centros concertados... ...de los nueve centros concertados que existen en la ciudad... ...pues hoy estamos haciendo una mesa informativa... ...donde vamos a repartir folletos... ...para que las familias se conciencien... ...y elijan libremente el centro de enseñanza... ...que quieren para su hija... ...es fundamental destacar que se está desarrollando... ...el proceso con total normalidad... ...debido al descenso de natalidad... ...evidentemente hay más plazas que oferta... ...por lo tanto no hay ningún problema... ...a la hora de elegir el centro educativo... ...que quieran las familias para su hijo... ...la oferta educativa, os sabéis que el plazo de escolarización... ...es del 1 al 31 de marzo... ...donde pueden matricular a los niños... ...de tres años para el primero de infantil... ...para infantil, en primero de la ESO... ...también para bachillerato... ...hay oferta de bachilleratos concertados... ...y de bachilleratos privados... ...por lo tanto normalidad absoluta... ...y el niño que entre en un colegio... ...que tenga la total confianza en sus padres evidentemente... ...que no se va a mover ya de ese centro en el futuro... ...porque está habiendo un poco de polémica política... ...sobre el futuro... ...no sobre este año de escolarización... ...donde con total normalidad... ...se están ofertando... ...todos los colegios... ...de la red de centros sostenidos con fondos públicos... ...están ofertando sus plazas... ...evidentemente, como sabéis... ...ayer hubo un pleno... ...donde... ...se aprobó por mayoría del PSOE Izquierda Unida... ...lamentamos... ...realmente lamentamos... ...el voto, la adhesión del PSOE a este manifiesto... ...y agradecemos... ...el posicionamiento... ...tanto de CILUS... ...del Partido Popular... ...y de Ciudadanos... ...porque consideramos que... ...que no debe haber ningún enfrentamiento estéril... ...no creemos, todos pertenecemos... ...a lo que ayer se puso de manifiesto... ...que es el Sistema Educativo Público Andaluz... ...todos los trabajadores... ...en sus centros... ...hacen un servicio a las familias... ...un servicio educativo... ...un servicio de interés social y público... ...porque todos los centros están sostenidos con fondos públicos... ...evidentemente, por lo tanto... ...si hay que hacer una planificación... ...porque la natalidad ha bajado... ...nuestro objetivo es... ...adecuar de forma temporal... ...adecuar la ratio... ...la ratio del número de alumnos por aula... ...adecuarla a las circunstancias específicas... ...de esta comarca o de esta ciudad... ...porque realmente tener... ...como podremos tener este año... ...18 alumnos por aula... ...no lo consideramos en modo alguno... ...un despilfarro económico... ...es más, los presupuestos de la Junta... ...ya están aprobados... ...con las unidades... ...que están funcionando actualmente... ...por lo tanto pedimos... ...a la delegada de Educación... ...a la Consejería de Educación... ...un esfuerzo... ...para hacer posible... ...del punto de vista legal... ...de forma, como digo, temporal... ...una reducción de ratio... ...que permita más calidad... ...para todos los niños y niñas... ...de la ciudad de Linares... ...y que permita que no se cierre... ...ninguna unidad... ...ni en un colegio llamado público... ...ni un colegio llamado concertado... ...porque no se cierre ninguna unidad... ...del sistema educativo público andaluz. Gracias. 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 Gracias.